¡Hey! ¿Qué pasa, chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada. Estamos en la isla de la armadura, estamos en el segundo episodio, y vamos a ir a por esos tres Slowpokes que robaron el uniforme. ¿Ya están ahí? ¿Están todos aquí alrededor? ¿Qué pasa? ¿Que no podéis con ellos? ¿Estaban ahí alrededor de los Slowpokes y no les atacaban? Vaya inútiles. ¿Cómo corren los Slowpokes estos, no? Se ha ido cada uno por un lado. Vale, hay que ir a buscar a los tres. Y hay que enfrentar a los tres y hay que vencer a los tres. Para atacar a estos Slowpokes vamos a ir con Grimmsnarl, tipo siniestro. Son tipo psíquico puro, así que... Con esto deberíamos ir bien. Os cuento... ¿Tú quieres combatir? Ah, no, no. Uy, qué chulo es tu vicio. ¿Me dejas que te personaliza un poco? A ver. A ver, personaliza, personaliza. Blanco centella, el negro meteoro. A ver, ponme el negro meteoro. A ver, a ver, ¿cómo queda eso? ¡Hostias! ¡Hostias, cómo mola esto, ¿no? Hostia, ha aumentado la velocidad de carga al máximo. Luce ahora un negro meteoro. Hostia, pero cómo mola esto, ¿no? Cambiar de look. A ver. Conjunto de ciclista. Eh... No, 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 está bien, así, está bien, así. ¡Hostia, cómo mola esto, ¿no? Tío, pues sí, parece ahora un casco de moto, tío. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Han metido una skin a la bici, tío? ¿Cómo mola esto, no? ¿Cómo mola esto, tío? Eh... He ponido tonto que no siento las piernas. Bueno, tampoco exageres, ¿eh? ¡Hostia, es un bufalán, pero bueno! No es para qué anda. Vamos a intentar atrapar este bufalán. A ver, os cuento. Estamos mirando con evolución a Slowpoke. No podemos evolucionar a Slowking hasta el segundo vuelo de cero, ¿vale? Aquí solo se puede evolucionar a Slowbro. Así que lo intentaremos evolucionar a Slowbro. Para eso necesitamos ramas de Galanuez. Que creo que encontramos al menos un par de ellas. Necesitamos 8. Vale, con 8 de esas, lo tendré. Me acuerdo, no creo que es neutro, pero... Ojo, ¿eh? Ojo que estoy a nivel 100 y lo que me he quitado. Voy a atacar con Machada, eh. Paso de capturarlo. Ayer fallé un Balonix, tío. Con 90 de precisión creo que tiene. ¿Cuánto de precisión tiene la Machada? Porque ya me está tocando... Tiene 90 de precisión. Me está tocando un poco los huevos que fallan los ataques con tanta precisión. Que no tienen 100, joder, pero tío. La verdad, es que a la mínima que no tiene 100, ya me están fallando. Es que me ha dejado en amarillo un bufalán de mierda al 60. Bueno, de mierda no. Está al 60, pero... Tío, es un bufalán, no jodas. Skorupi. Me he movido, pero venga, Skorupi, ven. Skorupi, ven, joder. Tú no eres Skorupi. Me he chocado con el Pokémon oculto, creo. Eh, Dash Fars. Dash Fars, ¿qué? ¿Te vienes? Oye, Dash Fars entiendo yo que va a tener un lótico capturado más bajo. A ver, Dash Fars, no te pongas pesado, ¿sabes? Atrápate de una Veloc Ball. Ahí está. Captura verificada. Se agradece, eh, Dash Fars. Se agradece, sin duda. Y Skorupi, pues bueno, si vienes para mí, pues bien. Y si no vienes, pues si te quedas, Skorupi. Crack. Tato de Dash Fars, muy bien. ¿Quieres poner los motes? No, no quiero poner los motes. Me vamos a la caja del PC. Perfecto. Hola, Skorupi, ¿vienes? Bueno, si no vienes voy. Skorupi, ¿qué tal? Tío, te veo ahí. Uf, a tope, Skorupi. Estás a tope. A topeísimo. Había un Drapión por ahí delante. No me jodas que tenga Skorupi. Ah, no, mirada. Que tenga Skorupi ya. No lo sabía. No lo sabía. Es que no sé qué Pokémon han entrado nuevos aquí. He visto antes por ahí un Quackside. Ha sonado un poco bien por ahí. Me suena bastante. No sé qué es. ¿Bote de proteína? Muy bien. Bueno, Quackside, ¿qué tal? ¿Vivirrupación? ¿Me parece haber algo aquí? Sí, sí, sí. Agua algosa. Vale. Pues agua la dosa. Sí, yo te... Maradena. Hola, Slowpoke, ¿qué tal? Un Slowpoke... Joder. Un Slowpoke rápido. Derrótalo para recuperar el uniforme. ¿Puedo capturarlo? No sé. Pulso curra. Me ha curado. Gracias. ¿Qué? Gracias, Slowpoke. Gracias. Me ha curado casi entero. Se ha rayado este Slowpoke, ¿qué? Slow? Chaqueta del dojo de Sófora. Vale, cada Slowpoke va a tener una parte, entiendo. Hola, ¿qué tal? Uy, ¿esta cueva? Cueva con tienda. Oh, Loudred, Poliwag. Un Sobat por ahí. Hola, Loudred, ¿qué tal? Sí, 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 sí. A tope, a tope. A tope ahí con las orejas, con los altavoces. ¿Qué? ¿Te tienes? ¿Te tienes o qué? No eres Explode, ¿vale? No eres Explode, todavía. Atrápate, ¿sabes? No te pongas pesado. Explode, se escape, te lo compro. Que Loudred se escape, no. Que Loudred se escape, no te lo compro. Super Sonic, que os falla el ataque. Venga, pues ahí te quedas. Ni lo voy a matar, paso. Antes intentaba matar a Bufala y... Madre mía, Bufala es la que me ha liado. Poliwag, Likitun... A ver, Poliwag. Un Diglet había ahí, ¿eh? Poliwag, a ver. Bien, bien, pero... Bien, pero problemático de atrapar, yo creo yo. Bufal. Likitun, tú te vienes, ¿no? A ver, tú eres... No eres evolución final. No te vayas a poner como Loudred, por favor. Vale, gracias, Likitun. Muchas gracias, Likitun. Te agradeces, ¿eh? El detalle, sí, sin duda. Debería de volver atrás, porque aquí en la cueva no... No tengo nada que hacer. De momento, ¿no? A ver, puedo explorar la cueva, ¿no? Pero no es lo principal ahora. Hola, Likitun. Sí, sí, venga. Vete con... Con tu coleguita. Faltan seis aquí en la cueva. Bueno, ya lo buscaré. ¿Y Poliwag? O sea, me he comido un Poliwag de frente. Diría que Poliwag es nuevo. Bien. Diría que es nuevo y como diría que es nuevo, pues... Voy a atroparlo. O diría que es nuevo... No, no, es oficial que es nuevo. Si no, saldría que lo tendría capturado. Vale, pues otro más. Otro más, ahí está Poliwag. Vale, Poliwag. Todos contentos contigo. Bueno, contentísimos. Pokémon Renacuajo. Sí, muy bien. Y déjame irme. Hola, ¿qué pasa? He encontrado un Pokémon increíble. Te lo enseño si me das 100 vatios. Sí. Vas a ver qué Pokémon tan genial. Wismu. ¿Wismu? Según el tipo que hay, encontrarás unos Pokémon u otros. Así que bueno, salía a diario. ¿El Pokémon era Wismu? Acabo de ver ahí... Un Lodre. Ah, al que estaba a punto de atropar. Y yo voy a decir que Pokémon extraordinario es Wismu. Uy, ese Wailord, ¿no? Bueno, pasando el momento de eso. Me gustaría saber... ¿Puedo venir por aquí, por la derecha? Supongo que sí. ¿Boldas? Wobat... Tengo un Wobat Shiny. De hecho, ese Wobat Shiny, si no me equivoco, salió en la serie. Hola, Wismu, ¿qué tal? Mira, el Lodre se ha puesto pesado, pero a ti te voy a intentar atropar. Realmente sale más rentable atropar a los Pokémon en primera evolución, porque... Joder, te viene a 60, ¿no? Un poco cuando subas un nivel o dos... Ya, ya vas a llegar a la evolución final. Y es más fácil de atropar la primera evolución que la última. Eso es así. Wismu se va a atrapar. Efectivamente. Hay un Dradigon por ahí. A ver, el Dradigon... El Dradigon no se va a atrapar ni de coña. Quiero aprender pulso-cura. Un agosto curativo restaura la mitad de los PS máximos del objetivo. ¿Y te lo puedes tirar a ti mismo? Si te lo puedes tirar a ti mismo, está bien. Si no... Voy a quitar el relajo. Voy a quitar el relajo, pero... Es que realmente tú no puedes seleccionar el objetivo. Es complicado, ¿no? Esto es pulso-cura. Es que claro, el slowpoke de antes ha hecho pulso-cura. Y me ha curado a mí. No, caso, bola ahí en medio, tío. Hueso raro. Oye, Dradigon, ¿qué? ¿Te animas? De momento he encontrado un deal. No sé si te animas. Hola, ¿te animas, Dradigon? A ver, Dradigon. Tú ya lo sabemos que... Que tú tienes pocas ganas de atraparte. Pero, pero, vamos en... Si ponemos los dos de nuestra parte, Dradigon... ¿Te venís conmigo? ¿Ves? Dradigon no... No era tan difícil, ¿eh? No era tan difícil. Vale, Dradigon no ha atrapado, ¿eh? Dradigon ha atrapado, pensaba que no, ¿eh? No, pensaba que ni de coña. Pensaba que ni de coña. Lo habría reventado de... Con... Con dimensional, pero... Se ha atrapado, se ha atrapado. Mejor atraparte que debilitarte. Chansi, tú te quedas ahí. Paso. Paso completamente. Quismur, Wobat... ¿Un Higalith? Pero bueno, Higalith. Higalith estaba en el juego normal, ¿eh? Creo que no voy a... No voy a intentar atraparlo porque... Me da a mí que ya... Que ya lo atrapé. Si tuviese que apostar... Apostaría que yo haya atrapado algún Higalith. Oye, con la contenía voy a encontrar a todos los dillers de aquí, ¿eh? He encontrado un Pokémon increíble. Venga, sí, dime, dime. Cuéntame. Un Fletching. Por favor, sí, he atrapado Fletchinder. Otro dillers, tío. No, no. Si es lo que digo. Si al final los encuentro todos. Una piedra lunar. Venga, tira para allá, anda. Interesante el minijuego este de los dillers de Arula. La verdad, mira. Joder, tío. Me he estado vacilando. Con la bici, tío. No había forma de darle. Estoy dando vueltas en círculo. Dos. Dos me quedan, ¿eh? No, no. No voy con intención de encontrarlos todos. Pero ya que estoy aquí... Pues mira, pues solo me va a quedar uno. Solo me queda uno por encontrar aquí. Ruta de desafío. Creo que por aquí vendremos en otro momento. Vamos a volver a donde estábamos con los Slowpox y... Y listo. Toma Wismurr que me he comido de frente. Eh, sí, sí. No me apetece enfrentarme a ti, Wismurr. La verdad. No, nos vamos aquí a engañar. Eh, fuera. Ya tiene nadie, realmente. Ya todos los Pokémon que había por aquí los tengo atrapados. Me han quitado a Chansi, pero... No sé si me apetece atrapar a Chansi. Mira. Mira quién he encontrado aquí. Es el último Diglett. Bueno, no vale nada especial por coger todos los de una zona. No, tío, tío. Si, si, si... Si miras el replay, vas a ver que no ha habido contacto. No ha habido contacto, tío. Que tienen debar. No, en serio. Que tienen debar porque no ha habido contacto. No ha habido contacto. Y todo esto del combate nos lo poníamos ahora ahorrado. Vámonos de vuelta. O sea, cómo suena la bici, tío. Cómo suena la bici. La estrela que deja detrás, tío. Esta bici, tío. Esta bici es una locura, tío. Esta bici es una locura. Bueno, vámonos. Vámonos a por dos eslo. Vamos a ganar de bici, de cua y de tonterías. Pellamos, tíos. La verdad es que no sé para qué me estoy parando a coger los bateos, tío. Es que veo eso rojo y digo... Oye, pues vamos a coger. Pero es que no, no. Tengo cero necesidad. Diría que incluso tengo necesidad negativa. Tengo necesidad negativa de bateos. Tengo casi un millón y medio. El opunic, ¿qué tal? Ahí viene Slowpoke. Hola, ¿qué tal? Un Slowpoke rápido. Derrótalo para recuperar el uniforme. Antes ha caído de un lariato oscuro y ahora va a caer de un lariato oscuro. Podría hacer también chupavidas. Lo que me extraña es que sea más rápido. No, 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 no me extraña. No, si son rapidísimos. No, hablamos de Slowpoke rápido. No, no me tiene que extrañar que sea más rápido. ¿Supra eficaz? Pues hasta luego. Grimmsnarl es un Pokémon que me mola bastante. Me mola bastante. A mí se tepantoló un corto. Solo queda uno. Hostia, ¿cómo se llama este Pokémon? No sé ni cómo se llama este Pokémon, tío. El Pokémon... El Pokémon este es rarísimo, tío. Con Fei. Con Fei, al igual que Clefky, son Pokémon rarísimos, tío. Esto es un Pokémon que es un collar de flores, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿A quién se le ocurrió el diseño de este Pokémon, tío? O el de Clefky, tío, que es un llavero. Es un llavero con vida. Bueno, Poltergeist, ¿no? Aquí en Pokémon Espada. Engalar. Que es una taza de té. Es una taza de té con un Poltergeist. Vaya, váyatela, tío. Hay algunos diseños. Hay algunos diseños que se le va, ¿eh? Pokémon recoge flores. ¿Cómo Pokémon recoge flores? Pokémon collar de flores. Pokémon collar de flores. Es que... Vaya, a ver. ¿Qué es lo próximo, no? ¿Qué es lo próximo después de esto? Ahí tenemos al último, Slompok. Viene de frente. Pues venga. Pues ven de frente. A por mí. Es el último. Vamos a ser más rápido. No creo que haga nada. El primero ha hecho pulso cura y el segundo ha hecho más. Así que... ¿Qué haces tú? Pues hace pulso cura también. Oh, vale. Gracias por el pulso cura. Gracias por ese pulso cura, Slompok. Estás muertísimo. Serán rápidos, pero son tontos. Son rápidos, pero tontos. Ninguno de los dos me ha golpeado. Y dos de ellos me han curado vida. Son tontísimos. Gracias, Slompok. Gracias. Pues este era el último. Primera prueba superada. Eran tres. Guantes y rodilleras. Muy bien. ¿Y ahora qué? Me he hecho el ojo por aquí rápido, pero... A ver, ¿esto es una rama de estas o qué? Pluma músculo. No, no. Quiero ramas, tío. No, pluma bella. No, no, no. Quiero ramas, tío. Quiero ramas, tío. Ramas de ganue. ¿Aquí hay ramas? Sí, mira, aquí hay ramas. Necesitamos ocho ramas para tener a Slowbro. De ganar. Que es el único Pokémon así diferente que... Que vamos a ver aquí. Por ahí sigue. De momento tampoco me quiero meter mucho, porque igual... Me dicen, oye, que tienes una misión no sé dónde. Y ya, pues entonces vamos y exploramos la zona. Que terminamos el juego y hay zonas que no hemos explorado. Oye, pues las... Las exploraremos nosotros por nuestra cuenta. Ya, de hecho, estamos explorando algunas zonas así porque nos da la gana. Es lo que tiene este TLC, ¿no? Que te deja así un poquito de libertad. No sé cómo va a ser el siguiente. Si el siguiente es igual, pues... Pues haremos lo mismo. Eso que he pillado ahí es lodo negro, ¿eh? Lodo negro muy interesante. Bueno, eh... Quacks... Eh... Whopper. Joder, tío. Había Whopper aquí hace un momento. Bueno, pues Quacksite. Yo te he atrapado a ti o a... O a Whopper. No lo sé. Voy a intentarlo. No lo sé. No lo sé. Eh... Sí. Vale, cuidado. Ya sabes, sabes. Es que los había visto varias veces y no había intentado atraparlos. Y... No, ya no voy a intentarlo a atraparlo. Lo voy a intentarlo. Vamos al dollo. Quedamos las tres zonas por ver, ¿eh? De la isla. Pero ya veis que tampoco es muy grande. Es como la área de Silvestre, más o menos, ¿eh? Pero con cosas para interactuar. Hola, de nuevo, José Ángel. A ver, que yo me entero. ¿Me estás diciendo que has recuperado toda mi ropa tú solito? Sí. ¿Te devuelves a Sophoras Uniforme en el dojo? Eh... Gracias. Bien, Ibel, Baribel. Felicidades, José Ángel. Ha superado la primera prueba con creces. Si no me equivoco, es la primera vez desde los tiempos de Lionel que alguien vence en solitario los tres Slowpoke Fittipaldis. Ahí es nada. Vosotros también alcanzasteis a los Slowpoke, pero derrotadlos Gnasty de Plasty, ¿no? ¿Cachis? ¿Lo llevamos clarínente? Pues venga, les haré un aprobado rasado a los que hayan alcanzado al menos uno Slowpoke. Esta vez voy a hacer una excepción, porque la verdad es que José Ángel ha arrasado. Tendréis la oportunidad de resalciros. ¡Oh, qué benevolente! Sí. Vaya, ni con esas pasas lo pruebas. Joder. Por cierto, Tania, en los dos pequeñines. Ah, cierto, pristancitos. Squirtle, Bulbasur, venid. ¿Qué? ¿Pero saben con los dos pequeños se refiere a los niños? Pero bueno, ¿pero qué hacéis aquí? Pero bueno, ¿pero qué hacéis aquí? Pero bueno, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Qué, Bulbasur, es Squirtle, pero bueno? Pero bueno, tío, tengo los parados de punta, eh. Os juro que tengo los parados de punta. ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Pero qué hacéis aquí? Entre todos, nosotros nos encargamos el cuidado de Squirtle y Bulbasur. Yo diría que están muy impresionados por el desparpajo que has tenido. Para celebrar que has superado la prueba, puedes quedarte con uno de ellos. Tío, ¿quién o los dos? Ambos han sometido a un entrenamiento muy especial que les permitirá gigamaxizarse en cuanto alcancen su última evolución. Bueno, tío, ¿solo puedo elegir a uno? No, no, no me pongáis esa carita, los dos, tío. No, no me pongáis esa cara, hombre. Yo es que soy de Charmander, pero... Squirtle, te vienes, ¿no? ¿Eliges entonces a Squirtle porque han expertos movimientos tipo agua? Sí. Yo soy de Charmander, pero si me tengo que quedar con un segundo... Ese es Squirtle. Ese es Squirtle. Squirtle es ahora tu compañero Pokémon, vale, y se va a migrar el equipo, eh. ¿Quieres poner un lomote? No. Sí, quiero añadirlo al equipo, porque tiene el gigamax. Al final, no es un poco más nuevo, pero sí tiene una forma nueva. Es como un lopo, que a ver, el lopo no es un poco más nuevo. Es prácticamente igual que el lopo normal, pero tiene esa forma de calar. Vaya que te ha drenado, que es el tipo agua. Los restos a la bolsa. Y tenemos ahora a Squirtle. Habrá que estetarlo a Squirtle, eh. Squirtle parece encantado que lo hayas elegido. Bueno, estos pequeñines pueden gigamaxizarse, gigamaxizarse, tras haberlo evolucionado dos veces. Así que ya sabes, se entregan en tuya conciencia. El fenómeno Dinamax, sin duda uno de los grandes misterios de los Pokémon de Galar. Me gusta otro fenómeno aún más especial que el Dinamax, conocido como Gigamax. Con el que además de sus movimientos, cambia también el aspecto del propio Pokémon. Y hablando de Gigamax, en el Etojo Maestro también tenemos una cosita, que es el Nova Max. La Maxisopa, que agiganta quien la toma. ¡Ojo! Vale, esto... Había leído algo de esto, eh. Ahora mismo me apetece horrores tomarme una bien cargadita de Maxisetas. Anda que no haya oído desde la última vez. Bien, ya tenemos entonces la segunda prueba. Recolectar setas. Debís ir a buscar tres Maxisetas, la clave del fenómeno Gigamax. Son rojas y tienen un motivo en espiral. Yo diría que crecen en lugares oscuros y húmedos. Bueno, pues ya lo he probado por empezar. Que os sale la Ibetitis. Oscuros y húmedos. ¿La cueva? Pues entonces yo me dedicaré a colmar de atenciones a este Bulbasu tan mono. Tenemos que fortalecernos para estar a la altura de Skirtelecompañía, eh. Vale, tiene pinta que me voy a enfrentar a ella. Si necesitas enseñar movimientos nuevos a algún Pokémon, déjalo en mis manos, patrona. Muy gracias, que servicial. Ese chico te enseñará movimientos a cambio de fragmentos de Duralium. No te cortes y habla con él cuando necesites su ayuda. Gracias. Ya tenía yo fragmento de Duralium, eh. Hablemos con él, a ver qué ofrece. Hola, ¿qué ofreces? Eh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eh, que sí, que sí, que sí. A cambio de tu buena voluntad. Dícese cinco fragmentos de Duralium. Sí, sí, madre mía. Buena voluntad, dice. Pulso de campo. Envidia ardiente. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué tal que son? Viraje. Alto voltaje. Fitoimpulso. Triple Axel. Motivación. Gas corrosivo. Arenas ardientes. Arenas ardientes. Alavis. Basta fuerza. Golpe rastrero. Rayo meteórico. Poltergeist. Ráfaga escamas. Desahogo. Allanador férreo. Y bruma explosiva. ¿Qué es esta mierda? Estos ataques son todos nuevos, ¿no? Ataca el objetivo por la energía generada por la envidia. Y causa que madrúsa a los Pokémon cuyas características hayan aumentado en ese turno. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ataques son estos, tío? Yo estoy flipando. Arenas ardientes. Ataca el objetivo arrojando la arena a temperaturas muy elevadas. Puede causar quemaduras. Estos son ataques nuevos, eh. Estoy flipando un poco, eh. Me he quedado flipando con esos ataques, tío. A ver, Squirtle. Cositas. Cositas. Vamos a darle un objeto. Tendré un huevo suerte, supongo. Quiero suponer que tengo algún objeto. Algún huevo suerte. A ver si lo hacemos así. Vamos a ir pasando más rápido. A ver, no me suena tener un huevo suerte. Pero voy a buscarlo. Igualmente, aunque no me suene, voy a buscarlo. No tengo huevo suerte, tío. No tengo huevo suerte, tío. Qué bien nos vendría, eh. Qué bien nos vendría. Algún ataque que puedas aprender así interesante. Vamos a ver. Algo podrá aprender, supongo. Buceo. Sí, a ver, puedo aprender buceo. Salmuera. Algo así más potente. Hidrobomba. Surf. Vale, vamos a enseñarle surf. Vamos a enseñarle surf. Voy a enseñarle rayo hielo también. Surf rayo hielo. Yo creo que esta combinación puede ser muy interesante. Y después yo creo que ya vamos a dejar que se desenvuelva solo, ¿no? Bueno, voy a mirar a ver si hay alguna así. Cascada. Aferrea. Aguadosa defensa. Aferrea. Giro bala. Esfera oral. Yo creo que así estamos bien realmente, eh. Sí, yo creo que no voy a tocar nada más. Vale. Vale, pues ahí queda todo eso. La multa experiencia no se puede quitar. Tampoco tenía intención de quitarlo. Vale, pues... Tío, mejor el tema del huevo de suerte, eh. El huevo de suerte sí me habría gustado tenerlo. No es el caso. No es el caso y como no es el caso, pues hay que tirar con lo que tenemos. Y lo que tenemos ahora mismo es esto. No tengo caramelos experiencia. Puede ser que me ponga a hacer alguna incursión para conseguir caramelos, eh. Para tener a Squirtle utilizable. Porque ahora mismo no lo es. San Angel Bill, perdones. ¿Qué pasa? Acabo de salir a la isla de la armadura, como quien dice, ¿verdad? Entonces probablemente no tendrás ni idea de dónde encontrar maxisetas. ¿A qué no? No hay problema, ya te enseñé yo el camino y aprovechamos para dar un volteo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que el mejor de las pruebas es el que reciba a Kung Fu? ¿O cómo funciona esto? Ah, o sea, será. ¡Menudo caminota! Mira, es por ahí. En el bosque de concentración que tienes ante ti suele haber Cantidubi de maxisetas. Aunque por lo visto un grupo enorme de Griden se las zampó toditas hace poco. Pero es posible que todavía quedan algunas en la gruta Calentamiento, al otro lado del bosque y pasado el llano entrenamiento. Vale. Ten cuidado ahí, porque es muy fácil perderse por aquí. Pues eso, mucha suerte con la recolección de maxisetas. Que te sea leve. Gracias por traerme hasta aquí. Gracias por traerme hasta aquí. Voy a repartir objetos, que estoy viendo que tengo aquí a varios Pokémon sin nada. Squirtle, te vamos a dar... Le voy a dar los restos, creo. Sí, fíjate tú. Creo que voy a darle los restos. Después, Corbinite... Algo tendré para darle. El pico afilado le puedo dar. Sí, le puedo dar el pico afilado. Sí. Y por último, Slowpoke. Pues no sé qué te puedo dar. Agafes especiales, potencia en los ataques especiales. Podríamos darle esto, sí. Vamos a darle agafes especiales. Muy bien. Estamos listos. Y estos caramelos raros... A ver, vendrían bien. Lo que pasa es que, claro, caramelos raros es mejor darlos en niveles altos. Más que ahora. No es como los caramelos de experiencia. Son Fungus. Fungus no, Among Us, ¿no? Son Among Us. Fungus es la preevolución. Hostia, son pequeños, ¿eh? Bastante pequeños. 24 de los juegos me quedan. Vamos desgastando, ¿eh? Poco a poco. Creo que se podrían comprar en Ciudad Puntera. Tendré que echar un ojo. No, hombre. No te salgas. No te salgas, tío. Puedo atacar. Es tipo bicho veneno. Es planta veneno. No, no sé qué tipo es. Voy a atacar con la realidad oscura. No sé qué tipo es. ¿Me haría autoscuras neutro? Sí. Efectos perros. Joder, efectos porra de verdad. Efectos porra de verdad, tío. Among Us. Tío, poca necesidad de vida, ¿eh? Lo he matado para subir a Squirtle de nivel, básicamente. He subido a nivel 20. Refugio. Se lo voy a poner ahora mismo, pero... Pasando un poco. Voy a evolucionar, aguantamos el. Giro rápido. Mordisco. Sí, un quinto de placaje. ¿Qué más quieres aprender? Hidropulso. No. Protección. Hombre, protección mejor que refugio. Eso está claro, pero protección es algo que podría haber puesto yo con la meta. Pero venga. Y vamos a ver cómo Squirtle evoluciona a War Tuttle. Y en dos, tres combates evolucionará a Blastoise. Y ya siendo Blastoise, podrá gigamaxizarse. De hecho, podríamos poner también a Starman, tío. Gigamax. Y no pongo a Bulbasaur porque parece que no puedo tenerlo. Pero si no, lo pondría. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Hola, soy la señora Pozuelo. ¿Ya has conocido a mi compañero, el señor Pozuelo? Mi pala y yo somos inseparables. La ayudo siempre encima y hasta le he puesto nombre. Cucharita. Excavar es tan estimulante. Mira, para celebrar nuestro encuentro quiero darte algo. Un fragmento de Duralium. ¿Pero te vas a conformar con guardarlo en tu bolsa? Claro que no. Después pongo algo mejor. Úsalo para financiar mis excavaciones. Y quién sabe. Puede que acabes con más minerales. Eso sí, si la pala se rompe te quedará sin nada. La que avisa no es traidora. Te ofrezco una experiencia trepidante, aunque antes voy a tener que pedirte que guardes la partida. ¿Qué me dices? Sí. Esta es como, sí, los excavadores que hay, ¿no? Que son los pozos, ¿no? Por lo que dices. Siempre cuando lleva riesgos ineritables, quien no riega no gana. Esto es así. Venga. Dale. A ver qué saca. ¡Joder! No ha sacado absolutamente nada. Increíble. Vaya, que lástima. Me ha pillado una roca muy duro y se me ha roto la pala. En el primero, tío. Me parece increíble. Un segundo. Mi fe de cucharita quiere decirme algo. ¿Qué dices, pequeña? ¿Qué quieres seguir excavando? Pues yo no me detengo. ¡Ja! Ojo. Ojo. He desenterrado tres fragmentos de duro. Si lo dejamos ahora, te irás a casa con cuatro. Si lo llevamos quemando, tú eres quemada. Venga, vamos a decirle que siga. No, ha chocado. Ha pillado una roca. Vale. Todo lo que había cogido lo ha perdido. ¿Qué dices? Pero me lo da estafadora. Pero ¿cómo que todo lo que había cogido lo ha perdido? ¿Habrás perdido uno, que es lo que te he pagado? ¿Cómo se puede...? ¿Cómo pierde los anteriores, si se puede saber? Madre mía, la estafa. Madre mía, la estafa. ¿Bonguri amarillo? Vale, estos son los bonguris para el Kramobot. Hiperpoción. Muy bien. ¿Puedo coger las vallas? Sí, sí, sacude. Mientras no baje Griden... Ha caído un bonguri. Bonguri no se verde. Ah, no, para, para. Vaya, pira... Para y pilla los bonguris. Hola, bongus. Adiós, bongus. Hay un disco técnico aquí. Escolipede. Ondotóxica. Buena tanque, Ondotóxica. Esto es un... Uf, no me viene el nombre. Arropiuda. Arropuda, arropuda. No sé si había atrapado la 1. ¿Te había atrapado? Sí. Pues adiós. Adiós. Debería gastar algo para curar esa parálisis. Estaría bien... Estaría muy bien quitar esa parálisis. Un Tangela. Hola, Tangela, ¿qué tal? Tú sí te vas a atrapar, de 1. ¿Verdad, Tangela? Tangela, todos sabemos que te vas a atrapar de 1. Que te vas a poner pesado. Tangela, todos sabemos que te trabas. ¿O no? Tangela, de verdad, ¿tenía necesidad de hacer esto? Estoy completamente seguro de que no. Estamos 100% seguro de que no. Carantoña. Por favor, no te paralices. Tío, de verdad, que ganas de tocar luego. Tiene ahora... Mi freak. Campo de hierro. Sí, sí, que hagas lo que te dé la gana, Tangela. Que te voy a matar de un golpe. Cuando golpee, claro. Te voy a matar de un golpe cuando golpee. Dos turnos seguidos paralizados. De verdad, por favor. Vení a darle, golpea. Que el Tangela además no está atacando. Está haciendo el tonto. ¡Evita el ataque! Dos turnos paralizados y evita el ataque del tercero. Pero déjate de tocarme los huevos, tío. No, si al final me va a golpear. No, si me va a golpear... Es que es normal que me golpee, ¿sabes? Con la de turnos que llevamos... Claro, sería que no hubiese golpeado. Joder. Y ahora justo sí golpeamos nosotros. Espectacular. 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 Vamos a ver como que no hemos visto esto. Mira, tenemos aquí al Escolipede. Escolipede, ven para acá. Ven para acá. Vamos a tener una conversación tú y yo. Y vamos a ver por dónde sale esa conversación. Yo quiero otra parte. ¿Tú quieres morir? No, porque si quieres morir lo dices. Y te sales de la blue ball. Si quieres morir, lo dices y te sales. ¿Quieres morir? Oye, yo no quería matarte. Me estás obligando. Me estás obligando a matarte. Daría a tu oscuro. No te paralices, Grinsnarl. Derribo. Sí, sí. Derribo y todo lo que tú quieras. Grinsnarl, no te para... Cinco turnos paralizado. En cinco turnos paralizado. Se ha quedado paralizado en tres. Y en uno me han evitado el ataque. He golpeado una vez de cinco. Desde que está paralizado. Dos de seis. Mejora la proporción. Gracias. No era tan difícil, ¿eh? ¿Veis? No era tan difícil. Se puede hacer, ¿eh? No pasa nada. No quiero que aprenda Danza Lluvia. No de momento. Vaya tela. Bueno, después de mencionar ese Skolipede, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a ponerlo por aquí así. Fetch, por ejemplo. Y ya está. Creo que lo vamos a dejar por aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos. Nos vemos la próxima, cracks. Adiós.